¡Gol! 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 Los problemas para Campo, la pelota está adentro y está cayendo el gol de Rayos. Increíblemente está cayendo el gol del empate de Rayos. Campos en su afán de despejar, la mete en su propia portería. Y lo sabe Jorge, Jorge se quinojó. Empieza los movimientos, Jorge Campos está un poco adelantado, buen centro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Blanco entró! ¡Entró de atrás! ¡Entró de atrás! ¡Nadie lo sigue, nadie lo marca! ¡Gol! 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 Le está poniendo el número a la casa Todo el atlante va a la marca Aquí viene el centro Jerez remata Campos no puede Gol Con el del Ceballa Jorge Jerez aparece al minuto 11 Y mete este cabezazo Que por un momento pensé que Campos Salvaría Pero no pudo sacarla Que vaya, está ganando Ricardo Pevay Un gran error de este partido Ya le sucedió Centro Claudio levanta un gol de Chino Campos la línea de estar Autogol Gol de Venezuela Jorge trata de despejar Con los puños Y termina metiendo el gol en su portería Campos tira atención a la marca Balón ahí Sale Campos La de Diego Con la jugada muy desafortunada Para los Pumas Porque sale Campos Tiene la pelota Y lo tira prácticamente un compañero Ven ustedes Allá va Jorge Vean a su compañero Prácticamente le pone un banquito ¡Vamos! ¡Vamos! Por esa El control de la pelota Con la cara Con el cariño De Goal Preparé este nuevo El balón Atención Dale Campos Ya te lo pido Defina ¡Vale! ¡Gol! 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 Y la jugada ¡Gol! 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 España es un hombre ejemplo, como endurece la pierna y pelea y lucha todos los balones. Y demuestra un enorme corazón, cuidado, aquí hay peligro, tiro, gol, el jugador.